Hola pueblo de Guatemala y todos aquellos que me están viendo Donde quiera que se encuentren que Dios los bendiga Bien, el día de hoy les traigo otro contenido más a mi canal Y vamos a hablar de un golpista, de un dictador, de un militar que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán Así es, pero antes de que este gobernara hubo un presidente y también hubieron juntas militares de gobierno Así es, vamos a hablar de Carlos Castillo Armas Después de la renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán, la noche del 27 de junio de 1954 Asume el poder Carlos Enrique Díaz de León Quien asume la presidencia y al siguiente día fue presionado por el embajador norteamericano Peorifoy Para formar parte de una junta militar formada por los coroneles José Ángel Sánchez, Elfego Monzón y el coronel Díaz Posteriormente fue exiliado a México por un par de años La primera junta militar de gobierno duró un solo día El 28 de junio de 1954 y el 29 de junio del mismo año Esta junta militar de gobierno estaba conformada por Carlos Enrique Díaz, José Ángel Sánchez y Elfego Monzón Posteriormente viene la segunda junta militar de gobierno Conformadas por Elfego Monzón, José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois Esta junta militar de gobierno dura apenas cuatro días en el poder Durante estos días hizo su ingreso a Guatemala el Ejército de Liberación Nacional Seguida de esta viene la tercera junta militar de gobierno que estaba conformada por Carlos Castillo Armas Mauricio Dubois, Enrique Trinidad Oliva, Elfego Monzón y José Luis Cruz Salazar Esta junta militar estuvo el 4 de julio de 1954 al 7 de julio del mismo año Duró un solo día Y finalmente viene la cuarta y última junta militar de gobierno que estaba conformada por Carlos Castillo Armas Elfego Monzón y Enrique Trinidad Oliva Esta junta militar de gobierno dura solo dos meses Iniciando el 7 de julio de 1954 Y se disolvió el 1 de septiembre del mismo año Cuando se nombró a Carlos Castillo Armas como presidente de la República de Guatemala Bien, antes de seguir con la historia no olviden suscribirse al canal y tampoco olviden darle like Recuerden también dejar sus comentarios para apoyarme y de esa forma poder seguir subiendo más videos Sin más preámbulos comenzamos Bien, antes de iniciar déjame explicarte brevemente que es una junta militar de gobierno Una junta militar de gobierno es aquella que gobierna un país formado por altos miembros de las fuerzas armadas Normalmente tras la toma de poder por un golpe de estado A diferencia de las dictaduras centradas en un líder fuertemente personalizado Las juntas militares de gobierno responden por lo general a situaciones de fuerte inestabilidad política Donde intereses ideológicos llevan a los sectores más conservadores a tomar cartas en el asunto Ahora sí, el nombre completo de este personaje era Carlos Castillo Armas Y nació el 4 de noviembre de 1914 en el departamento de Escuintra, Guatemala Fue un militar y político guatemalteco Hablando un poco de los antecedentes de Castillo Armas In El Salvador esperaba poder entrar triunfante al país El problema de la entrada triunfante del ejército de la liberación a la ciudad de Guatemala Representaba el punto de quiebra entre la nueva junta de gobierno y el caudío liberacionista O más específicamente entre Castillo Armas y el coronel Monzón Quien aún con ser ferviente anticomunista y militar experimentado en el campo político Guardaba cierta fidelidad a la institución armada Entonces el embajador estadounidense Peori Foy Viajó hasta San Salvador a reunirse con el líder rebelde Carlos Castillo Armas Durante el encuentro Castillo Armas no tuvo mayor problema para dejar en claro su deseo de entrar a Guatemala Investido con amplios poderes personalizados Por otro lado se acordó combatir a muerte el comunismo y el movimiento de liberación nacional Tomó el control de las instituciones públicas y del orden jurídico legal El 3 de julio de 1954 Castillo Armas salió victorioso Y era recibido en la ciudad de Guatemala con los honores que había exigido para sí Al frente del ejército liberacionista Llegó a la presidencia de Guatemala con la contrarrevolución Y ya estando en el poder tras invadir Guatemala en junio de 1954 Al mando del ejército de liberación nacional Y después de capturar la ciudad de Chiquimulía y establecer allí su capital provisional Luego de esto Castillo Armas con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica Tomó el lugar del presidente en aquel momento Como ustedes ya saben era Jacobo Arbenz Guzmán El soldado del pueblo Quien renunció al puesto para evitar un enfrentamiento civil Entre sus seguidores y los de Castillo Armas Seguido de esto Las primeras acciones del gobierno contrarrevolucionario de Castillo Armas Fueron las siguientes Hizo ilegal el partido guatemalteco del trabajo Prohibió las asociaciones, los sindicatos y los partidos políticos Suspendió los programas favorables a los indígenas y a la clase obrera También impuso una severa censura Disolvió al Congreso En total destruyó todo el buen trabajo que Arbenz había logrado para el pueblo guatemalteco Un gobierno fatal en su totalidad Posteriormente los fondos del ministerio de educación fueron congelados Y se prohibieron todos los libros considerados comunistas Asimismo se iniciaron las hostilidades hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala La cual se constituyó como la principal fuerza opositora y vía de denuncia Contra los abusos del gobierno y contra la invasión estadounidense a Guatemala Pero más importante aún Derogó la constitución democrática de 1945 Y la ley de reforma agraria Contenida en el decreto 900 Con lo cual se dejaba sin efecto la distribución de la tierra A los campesinos Y todas las tierras que ya habían sido repartidas por Arbenz Guzmán Fueron devueltas a los terratilientes del país Y también a la United Fruit Company Luego, por último El nuevo gobierno acordó la fusión del Ejército Nacional de Guatemala Con el invasor Ejército de Liberación Lo cual provocó la indignación dentro de la institución armada Quien fue acusada por la Asociación Civil De ser traidora y cobarde Como consecuencia, una madrugada del 2 de agosto La compañía de la Escuela Militar Guatemala Se sublevó en contra del gobierno de Castillo Armas Con miras a recuperar la dignidad de la institución Y finalmente Castillo Armas fue asesinado el 26 de julio de 1957 En el Palacio Nacional de la Cultura Por un miembro de su propia guardia personal Llamado Romeo Vázquez Carlos Castillo Armas fue un militar golpista Presidente de Guatemala el 8 de julio de 1954 Y finaliza su periodo de gobierno Al ser asesinado el 26 de julio de 1957 Hemos llegado hasta el final del video Espero que dejen un fuerte like No olviden compartir y dejar sus comentarios De esta forma me estarán apoyando Para poder seguir subiendo más contenido al canal Nos vemos hasta la próxima Bendiciones 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 ¡Gracias!